¿Qué es lo que pasa con niños? Para mí es un primer y muy gusto poderles presentar todo lo que se ha trabajado en el canal de Junquitos. Para esto, tenemos aquí los trabajos de Maternal, Maternal de, aquí tenemos el libro de Preescolar. En estas actividades se presentan los cuatro campos formativos del año de Preescolar, como lo son lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo social, las materias curriculares que las acompañan, como el desarrollo personal, danza, arte, educación física. En la parte de Maternal de, tenemos las actividades de psicomotricidad, grafomotricidad, motricidad fina. Esto era parte del acompañamiento a nuestro trabajo, que se ha realizado por raro los maestros del CAE. Así mismo, si me acompañan, si me acompañan, ¿por qué? Acá tenemos aquí algunos temas que se co-reflectan en nuestros contenidos de maestra para una nueva intervención pedagógica de nuestros maestros. Aquí podemos encontrar parte de nuestros temas curriculares, evidencia de lo que hemos trabajado armamente, eso sin tener como parte de nuestro refuerzo académico, y parte de nuestro acompañamiento, de nuestras actividades, de nuestro trabajo. Y con parte de nuestra confianza, lo que hemos trabajado en el CAE, de nuestra presidenta de la licencia de Luis Guadalupe. Un aplauso para él. Un aplauso. Y con la ayuda de la mano, con la directora del Instituto Municipal, la licenciada María Yasmín González Caimayor, lo cual le dio un aplauso. Que salga, que salga. Y para hacer algo, como Jorge Oro, ¿verdad? Hay quien que está a la cabeza de todos nosotros, haciendo que este CAE diga gran prosperidad en el CAE. Que nuestros alumnos tengan unas competencias parentales, competencias básicas. Nuestros padres, hermanos. Nuestro señor presidente, el maestro Ernesto Cusco. Un aplauso para él. Y sin duda, no serían parte de esta noble y gran institución. Un aplauso para los institutos. Que sin duda nos alemanen el que nos creen. Gracias a ellos, tenemos todo lo que hemos desarrollado en nuestras actividades. Y por acá, si nos acompañan en un momento. Acá están los trabajos que hemos desarrollado. En algunos eventos, como el Servicio Internacional del Medio Ambiente, que concientizamos a nuestros niños y actividades que nos acompañan nuestra señora presidenta. Aquí tenemos también nuestros trabajos que nosotros desarrollamos. Con material de ciclón. ¿No? Dando esta parte de proyección. Así mismo, encuentran lo que son algunas actividades que nos acompañan. Si nos acompañan, por favor. Vamos, vamos, vamos. Que nos acompañan. Y aquí invito a... Presidenta. ¿Nos acompañan? Un aplauso para la... Bueno, pues ahí está la presidenta del Día Municipal, plasmando su huella en este cuadro representativo del CAI Chunquitos. Y este es el momento también en el que el presidente municipal, Ernesto Cruz Díaz, va a plasmar también su huella. Están los nombres de los maestros y de las autoridades que acuden hoy a este evento y ahí están plasmando su huella. Un cuadro que va a quedar en memoria. Vemos también a los chiquitines. Van a ponerse... La directora del DIF también, Mayra González. Muy amable. Muy amable. Muchísimas gracias a todos. Y bienvenidos al evento de clausura del fin del ciclo 2021-2022. De la hora de la chiquitos, es así como le da la chiquitos. Muchas gracias. Un buen aplauso, por favor, para estos pequeños que el día de hoy reciben su constancia y además un reconocimiento por parte del Día Municipal. Invito con mucho gusto a las personalidades que nos acompañan a que tomen su lugar debido a que se llevan a cabo los honores a nuestra bandera nacional. Gracias. 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 En ese momento las autoridades se acomodan en el presidio para presenciar. Les implico que permanezcamos de pie todos y en silencio. Los honores a nuestro, a nuestra enseña nacional. Como primer número tenemos lo que es la entrada de nuestro Lávaro Patrio. Atención, firmes, ya. Saluda, ya. Gracias. Firme es, ya. Como segundo número vamos a cantar lo que es el himno de la ciudad. Gracias. 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 Síguenos, te prometemos ser siempre fieles ser siempre fieles a los principios a los principios de libertad y de justicia, que hace de nuestra patria una Nación independiente, humana y generosa a la que le entregamos nuestra existencia. nuestra existencia firmes ya les damos nuevamente los micrófonos al profesor Julio César Rodríguez Romero y seguidamente donaremos el libro a Chiapas cuarto número retirada de nuestra palabra firmes ya saludar ya firmes ya como sexto número tendremos el mismo a Chiapas empezamos al tercer tiempo uno dos tres patriotas que a Chiapas se van uno viva de paz y mortal y marchando con paso final a la gloria que a Chiapas con patriotas que a Chiapas se van uno viva de paz y mortal y marchando con paso gigante a la gloria que a Chiapas a la gloria que a Chiapas se señala de la angustia las penas los momentos de triste sufrir que retornen las horas serenas que prometen feliz por venir que se olvide la odiosa venganza que termine por siempre el rencor que una sea nuestra hermosa esperanza una oliva de paz y la gloria que a Chiapas se van una oliva de paz y mortal y marchando con paso final a la gloria que a Chiapas se van a la gloria que a Chiapas se van y marchando con paso gigante a la gloria que a Chiapas se van a la gloria que a Chiapas se van El DIC Municipal de Cintalapa, que dirige al licenciado Luis Guadalupe Revalo Matus, le da la más cordial de las bienvenidas a este evento denominado Clausura del Ciclo Escolar 2021-2022, CAIC CHUQUITOS. Saludamos con mucho gusto a los medios de comunicación que nos acompañan en este día y presento con mucho respeto a los invitados de honor que nos acompañan. La licenciada Luis Guadalupe Revalo Matus, nuestra querida presidenta del DIC Municipal de este bello municipio. Fuertes los aplausos, por favor. Acompañándola se encuentra un gran hombre, su esposo, el maestro Ernesto Cruz Díaz, presidente constitucional. La licenciada María Edmí González Carimayor, directora del DIC Municipal. Saludamos a los dirigentes de honorar el ayuntamiento. La licenciada María Candelaria Obando Matus. El contador público Antonio Arellano Cruz. La licenciada Patricia González Martínez. El licenciado Luis Isai Castillo Borrás. Les cedemos la palabra en estos momentos a la presidenta del DIC Municipal de Ciudad Lapa, la licenciada Luis Guadalupe Arevalo Matus. Muy buenos días, mesa del presidio en que el día de hoy nos acompañan padres de familia, maestros y alumnos. que el día de hoy nos honran por su presencia. Me llena de gusto ver que el día de hoy se termina un ciclo escolar, 2021-2022. A través de estos meses que cada uno de los alumnos fueron desarrollando sus habilidades y sus habilidades. Quiero hacer mención que gracias a los padres de familia que confiaron en nosotros, en nuestro CAI de Ciudad Lapa, nuestro CAI Churquitos. Quiero ser muy breve en esto porque yo creo que aquí quienes se ameritan ser anfitriones son nuestros niños que el día de hoy pues culminan este ciclo escolar. Quiero agradecer también a los padres de familia y sobre todo a los maestros que siempre estuvieron ahí con sus niños. Me gustaría también agradecer siempre el apoyo de nuestra directora general, la licenciada Delia María González también, porque siempre están con el apoyo, brindándonos a nuestro Cintalapa. Ahora, quiero terminar con esta frase. El bosque estaría muy silencioso si solo cantase los pájaros que cantan mejor. Les deseo muchos éxitos a cada uno de ustedes. Sé que serán el futuro de nuestro México. Muchas felicidades y que Dios los bendiga. Fuertes los aplausos a la presidencia del CIN, Municipal de Ciudad Lapa, del CIN, y en Guadalupe, en la Nación de Alemania. El CAI, Centro de Atención Infantil Comunitario de Ciudad Lapa, esta mañana aquí en lo que es la clausura de su ciclo escolar 2021-2022. Es importante recalcar que las experiencias de aprendizaje a temprana edad ayudan a los pequeños a prepararse, a aprender y tener éxito dentro y fuera de la escuela. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a los alumnos de primero y segundo grado, acompañados de sus profesores, quienes ejecutarán el baile titulado El Étero. Fuertes los aplausos, por favor. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Cuartos los aplausos para los alumnos del CAED Sintalapa y por supuesto a las profesoras que las acompañaron en este bonito variedad. La educación preescolar es la base de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento social de los niños y niñas. A través de su asistencia incrementará su vocabulario con el propósito de regular sus emociones personales, desarrollar relaciones sociales, apreciar el arte, comentar su amor por la naturaleza, entre otras cosas. A continuación presentamos un video de las actividades realizadas por parte del CAED Chunguitos Sintalapa. Los invito a verlo. Centro de Asistencia Infantil Comunitario Chunguitos con clave de Centro de Trabajo 07 ODI 0098K. En el ciclo escolar 2021-2022 se cuenta con una matrícula de 19 niños, con 11 niños de preescolar, de 4 niñas y 7 niños. En maternal B se cuenta con un total de 8 niños, de 5 niñas y 3 niños. El personal a cargo está constituido por dos maestras para cada grupo maternal y preescolar, un maestro de educación física, una persona de acompañamiento a las maestras y a la niña con necesidad educativa especial, una cocinera, una afanadora, una coordinadora de área y un maestro de danza. En el Centro de Asistencia Infantil Comunitario se les proporciona una alimentación nutritiva para los niños que consta de desayuno, una colación y una comida. Las actividades académicas de los niños de preescolar se reflejan en los cuatro campos formativos, lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural, exploración y comprensión del mundo social con materias curriculares como desarrollo personal y social, educación artística, danza, educación física. Esto se refleja en una secuencia didáctica en eventos como son Día del Niño. El periodo de inscripción se lleva a cabo del 22 al 26 de agosto del 2022 y los requisitos para poder ingresar son dos juegos de copia de acta de nacimiento del niño, CUR, cartilla de vacunación, cuatro fotografías infantiles, boleta de evaluación en caso de segundo grado y tercero, sin caso contará con ello, acta del tutor, CUR del tutor, cuatro fotografías, credencial de lector, comprobante de domicilio, constancia laboral. Centro de asistencia infantil comunitario Chumquitos Muy bien, pues los docentes de educación preescolar son los encargados del cuidado de los niños y de las niñas. En este sentido, estos profesores procuran satisfacer la necesidad de cada uno de los pequeños. Además de velar por su seguridad y bienestar, coordinan actividades para estimular su desarrollo intelectual y físico, así como el crecimiento y el sistema. Con mucho gusto presento, a continuación, el siguiente bailando por parte de los docentes de Chumquitos, titulado, el invitado de Conectán. Fuertes aplausos, por favor.